Hoy vamos a ver qué nos ofrece la actualización de diciembre de Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. El primer miércoles del mes de diciembre, último mes del año y como ya viene siendo habitual en los últimos meses, la actualización de este mes no es que sea demasiado grande ni tenga demasiadas novedades. Si tiene alguna cosita interesante, pero ya os adelanto que yo no la voy a instalar. Ya os dije hace unos meses que estaba harto de este juego de actualizar por actualizar y ese mes no voy a actualizar. He estado revisando todas las novedades y no hay ninguna que me aporte nada nuevo a lo que estoy yo utilizando. Eso sí, vamos a repasarla y cada uno que considere si la quiere utilizar o no. Como no la tengo instalada, no vamos a ir a mi Home Assistant, sino que vamos a ir a la página de Tecno y Foto y vamos a repasar estas novedades. Bueno, aquí estamos en la página de Tecno y Foto y la primera de las novedades es que han mejorado el editor de escenas. Las escenas es algo que considero que bueno, está bien, pero que yo nunca he utilizado y las escenas sirven para recrear ambientes que podamos tener en casa. Esto de los eventos tenía un problema que es cuando entrabas a editar se activaba por defecto. Este es un problema si tú estás editando una escena de noche y por ejemplo quieres editarla de un dormitorio. Puedes despertar a más de uno. Después lo que han hecho es implementar el modo de revisión que le dicen ellos y que es el predeterminado de cuando abras una escena. A partir de ahora, pues, cuando vas a abrir una escena para editarla, no se activará automáticamente, sino que entrará en modo de edición. Esto está bien, sobre todo, como digo, a las noches para no molestar. La segunda novedad es que los asistentes de voz ya tienen soporte para los agentes basados en modelos de lenguaje. Porque recordemos que los modelos de lenguaje los han empezado a implementar este año. Hace más o menos medio año leí por aquí. Y ahora, pues, el asistente de voz de Home Assistant ya puede interactuar con estos modelos de lenguaje. Es algo que yo tampoco utilizo, así que tampoco es una novedad que me llame mucho la atención. Y también han mejorado la velocidad en algunas respuestas del asistente de voz. Que se ve que hasta ahora, pues, podía tardar, como dice aquí, hasta 15 segundos en procesarse. Y ahora, pues, son muy rápidas y pueden tardar menos de un segundo en procesarse. Han revisado la escala de calidad de las integraciones. El año 2018 introdujeron esta revisión de la escala de calidad de las integraciones. Y ahora la han revisado. Porque, bueno, lógicamente Home Assistant desde el año 2018 ha mejorado muchísimo. Ha introducido muchos cambios. Y han hecho una actualización de esta escala de calidad. De todos modos, yo os digo que estas insignias no las he visto nunca en ninguna integración. Lo he estado revisando en mi Home Assistant. Y en mi Home Assistant no aparece. He revisado también la página web de Home Assistant en el apartado de integraciones. A ver si es que estaba allá. Y allá tampoco he sido capaz de ver estos iconos de bronce, de plata, de oro, de platino. No sé, si alguien sabe dónde están, que lo deje abajo en comentarios. Y podremos, pues, revisar esta escala. La siguiente novedad es que, como Home Assistant cada vez es más global, pues, han introducido nuevas unidades de medida, pues, para adaptarse a la mayoría de los países. Y la última de las novedades es que han actualizado a Python 3.13, que está muy bien. Pero, bueno, por eso voy a instalar esta actualización de diciembre. Vamos a ver en enero qué nos ofrecen. Y si acaso, pues, ya actualizaré en enero. Bueno, pues, ya hemos visto, pues, las novedades de este mes de diciembre de Home Assistant. Ya vemos que, bueno, no son demasiadas. Y, como digo, a mí no hay ninguna que me llame la atención y que, sobre todo, que me sea de utilidad. Después, por eso, no la voy a instalar. A ver si me dejáis en comentarios qué os parece esta actualización. Y si la vais a instalar o no. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Bueno, y hoy, antes de despedirme, vamos con un chiste que hace mucho tiempo que no os cuento ninguno. ¿Qué hace un asistente de voz basado en modelos de lenguaje cuando no entiende un comando? Se pone a filosofar sobre el sentido de encender la luz. He 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 ha 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 ¡Gracias!